Seguro que si compadre, pues le vamos a enviar a la gente de Santana un saludote pues con esta canción que hace rato pidieron Se llama, antes de que te vayas, suena el gran zar Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más tu sonrisa que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré a Dios por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Música Perdona, si te pasillo, pero es que es mi sentir Tal vez no encuentro ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Música Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir y ya lo ves Música Yo siempre pediré a Dios por ti Por ese corazón que me dio tanto Música Pero acabó mi encanto y lo perdí Eso es todo, eso es todo Saludos para el compa Manuel Que anda bailando ahí al 100 Y para toda la familia que nos está siguiendo Aquí también Y seguimos sus amigos del grupo El Gran Zara A ver que rol vamos a tirar compa Leonardo A ver que rolamos ahora A ver que rolamos ahora